Mala suerte Se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente Yo pensé pa' mis adentros, puede que tengas razón Lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida Mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón Hice re fuerte los ojos y apreté fuerte los labios Pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritar un adiós Y tranqueando despacito me fui al bar que está en la esquina Para ahogar con cuatro tragos lo que pudo ser tu amor Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo Porque nací calavera y así me abré de morir A mí me tira la farra, el café y la muchachada Y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir Bien sabes como yo he sido, bien sabes como he pensado De mis locas inquietudes, de mi afán de callejear Mala suerte si hoy te pierdo, mala suerte si ando solo El culpable soy de todos ya que no puedo cambiar Porque yo sé que mi vida no es una vida modelo Porque quien tiene un cariño al cariño se ha de dar Y yo soy como el jilguero que aún estando en jaula de oro En su canto llora siempre que el antojo de volar He tenido mala suerte, pero hablando francamente Yo te quedo agradecido, has sido novia y mujer Si la vida ha de apurarme con rigores algún día Ya podés estar segura que de vos me acordaré Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo Porque nací calavera y así me abré de morir A mí me tira la farra, el café y la muchachada Y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir Bien sabes como yo he sido, bien sabes como he pensado De mis locas inquietudes, de mi afán de callejear Mala suerte si hoy te pierdo, mala suerte si ando solo El culpable soy de todos ya que no puedo cambiar